¡Qué gusto saludarles en esta última edición de Yanqui Hue al Día! Vamos a revisar titulares para la presente edición. Cuatro familias se vieron beneficiadas en Colonia Los Indios con red de agua potable. Aumentos de COVID se están produciendo en la comuna de Yanqui Hue. Conjunto folclórico Tanzares del Lago está realizando campaña para recolección de ropa. Se inauguró el Tótem Informativo Turístico en Yanqui Hue. A continuación, hacemos la primera pausa y ya entramos de lleno al desarrollo de estas informaciones. Bueno, nosotros partimos desde antes de la pandemia comercializando comida. Pero ahora con la pandemia se nos ha hecho un poco más complicado ya que se cerraron varios negocios donde nosotros entregábamos. Nosotros no hemos tenido que adaptar a las condiciones, trabajar más resguardadas y entregar donde se puede por el momento. Bueno, nosotros ya nos salimos como antes. Si salimos es precisamente hacer las diligencias que tenemos que hacer del momento. Y ya después devolvernos lo más rápido posible. Y al llegar aquí, antes de ingresar a la casa nos sacamos todo lo que podamos sacarnos. Ingresamos, lavamos las ropas, desinfectamos el auto, nos bañamos. Bueno, me parece que es una instancia en que todos tenemos que protegernos. Porque si nosotros no nos cuidamos, no solamente nos estamos cuidando nosotros. Nos estamos cuidando a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo y mejorar para que podamos estar bien una vez que todo esto pase y volvernos a reencontrar. La bienvenida a cada uno de nuestros telespectadores que se unen acá en la provincia de Yanquihue, también en la provincia de Osorno. El saludo para ustedes a través de nuestra red, Canal 50, Somos Yanquihue Televisión. Vamos con las informaciones. Cuatro familias se vieron beneficiadas en colonia Los Indios con red de agua potable. Se trata de un convenio que llevó adelante el alcalde de la comuna de Yanquihue, Víctor Angulo, y la supere para beneficiar a estas cuatro familias. Los invito a ver la siguiente nota. En la jornada del día miércoles, el alcalde de la comuna, Víctor Angulo Muñoz, junto con el jefe de unidad regional de Subdere, Pablo Hernández, se dirigieron al sector rural Colonia Los Indios, con la finalidad de presentar el proyecto piloto de agua potable para cuatro vecinos del sector. Es un sueño anhelado para estas familias que no contaban con agua potable. De una u otra manera, les va a cambiar la vida que uno de los abastecimientos más importantes llegue directo a su hogar. Estas son soluciones de agua potable rural que nosotros presentamos a la Subdere con estas cuatro familias de acá de colonia Los Indios, ya que afortunadamente el proyecto salió por 26 millones de pesos, que van a servir para que a estas cuatro familias se les haga el pozo, cierto, y todo lo que corresponde para que lleguen con agua hasta su hogar. La idea de este proyecto de abasto de agua es dar soluciones particulares y no de forma colectiva, ya que generalmente estas familias viven en un sector más aislado y no pueden conectar a un sistema de agua potable formal. Por eso que estas familias han luchado por años por tener un sistema de agua potable y hoy día con este proyecto que hemos venido hoy día a probar, a contarles, cierto, que dentro de un par de días más va a empezar la licitación y esperamos, cierto, de aquí a fin de enero ya que empiece la construcción. Sin duda, es una lucha por años que hoy termina para esta comunidad. Ahora este proyecto debe entrar a la licitación y se espera que a fines de enero puedan empezar a trabajar en los pozos y así estas cuatro familias que son las primeras beneficiarias del proyecto puedan disfrutar de un acceso básico como es el agua potable. Más que la cantidad implica la calidad y se trata de mejorar la calidad de vida de estas cuatro familias y así lo ha entendido la primera autoridad, así también lo ha entendido una repartición del gobierno local. Es importante llevarle el vital elemento, no solo porque sea una necesidad, sino que también, reitero, mejorar la calidad de vida, que tengan agua en sus casas. Ninguno de nosotros nos falta este vital elemento. Nos levantamos todas las mañanas, nos duchamos, tenemos agüita para la tetera, en fin. Bueno, ellos hoy día no cuentan con este elemento de ahí. La preocupación no solo, reitero, en la forma colectiva, sino que también a que todos los habitantes de esta comuna, tanto urbano como rural, puedan contar con este vital elemento. De ahí este gran paso que se ha dado para tantos yanquihuanos, sin importar si viven en el centro de la ciudad o en la lejanía, para mejorarles la calidad de vida. Bien, vamos a pasar a una noticia que no es muy alentadora. No hemos relajado, tenemos que reconocerlo. Estamos cansados de las cuarentenas, también tenemos que reconocerlo. Pero no tenemos que desconocer que este problema aún persiste. El aumento del COVID se está produciendo en la comuna de Yanquihue. Si bien se ha estado trabajando en forma sostenida para prevenir el COVID, esto no se ha visto reflejado en la actitud de la población, lo que lamentablemente ha permitido un aumento de contagio de esta enfermedad. Veamos la nota. Desde que la pandemia llegó al país, Yanquihue logró mantenerse a raya con pocos contagios y del mismo modo no bajar de fase hasta el día de hoy. Pero las semanas previas a Navidad y Año Nuevo, la comuna experimentó un brusco aumento de casos positivos. La comuna de Yanquihue registró en su último reporte del 28 de diciembre cinco casos nuevos de COVID-19, registrando un total hasta la fecha de 607 casos, en donde se mantienen 35 casos activos. Habitualmente tenemos alrededor de dos, tres, cuatro casos. Las últimas semanas han aumentado un promedio de cinco o seis casos diarios. Eso ocurre generalmente cuando se hacen estudios de casos también en domicilio y se testea los contactos estrechos. Ahora, sí es importante notar lo que está ocurriendo en las comunas vecinas. Puerto Montt ha disparado su número de casos. Eso igual obedece al cambio en las medidas de restricción para las personas. Pero definitivamente es algo que nos preocupa. Ya de repente lo más importante tiene que ver con la movilidad de las personas, la medida de aislamiento. Esta es una ciudad que tiene borde del lago. Entonces, para nosotros es sumamente importante cuando viene gente de vacaciones, especialmente en estas fechas, nos dificulta a todos un poco la tarea. Yanquiwe es una zona turística, donde se ve afectado de manera directa por el ingreso de visitantes de otras comunas cercanas. Se hace un llamado a la comunidad a seguir con todos los protocolos que se exigen. Uso de mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones para mantener bajas las cifras. Más importante es evitar estas grandes reuniones familiares, donde se reúne mucha gente. Uno mantiene conversaciones a menos de un metro con personas que habitualmente no comparten y sin mascarilla. Y eso, por supuesto, aumenta el riesgo de contagio. Tenemos que seguirnos cuidando, como lo hemos estado haciendo siempre. No podemos bajar las defensas ahora que estamos pensando que viene la vacuna, que ahora me puedo relajar. No, la verdad es que no es el momento para hacerlo. Tenemos que seguir, no podemos flaquear. Para nosotros se nos hace un poco cuesta arriba en el hospital, sobre todo porque cuando uno se enferma, el lugar donde las personas consultan es acá. Así que una tremenda tarea para nuestros funcionarios. Les mando un saludo cariñoso. Se vienen tiempos difíciles porque efectivamente se ha visto un alza en el número de casos y es lo que algunas personas llaman la segunda ola. Hay que volver a preocuparse mucho porque de repente cuando pasa tiempo, la gente flexibiliza un poco las medidas, especialmente ahora que tenemos celebraciones y fiestas, viene Año Nuevo. Entonces, ojo con Año Nuevo, por favor, cuidémonos harto porque este virus mata. Y eso es lo que no queremos que le pase a la gente. Por otro lado, destacar que todos los días se hacen exámenes de PCR gratuitos en diferentes lugares de la comuna. Entre ellos, a un costado del edificio consistorial, Población Los Volcanes, La Corbi, Altos Baquedano y Calle Techada. Es por ello que se lleva un balance de los casos. Si bien Yanquiwe ha hecho un trabajo exhaustivo desde comienzos de la pandemia, el comportamiento de la comunidad en estos días no ha sido el apropiado, lo que ha permitido un escenario óptimo para la proliferación del COVID-19. Lo decíamos al principio de esta nota, no es fácil. Sabemos que no es fácil, reitero. Mucha cuarentena, mucho autocuidado, el ser humano de por sí se tiende a relajar. Sobre todo ahora, fin de año, que llegan estas fiestas. Ya pasó la Navidad, llega la última fiesta, el cierre del año, la ilusión del nuevo año y nos volvemos a relajar. Es que quiero estar con mis amigos, es que quiero estar con mis vecinos, es que quiero estar con mi gente, con mi familia. Es completamente válido. Pero la responsabilidad también es de uno. Las autoridades han hecho lo suyo en Yanquiwe y se ha demostrado, se ha aplicado la trazabilidad, hayan estado una vez y otra vez, en los distintos consultorios, las ambulancias, en distintos puntos de la ciudad para hacer todo este tema, los PCR, la gente lo ha entendido, todo. Pero aún así, entendemos que también hay un cierto desgaste, un desgaste producto del estrés, producto del encierro. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Todavía la vacuna no es la panacea para decir que estamos todos sanos. Es un proceso. Son dos dosis que hay que aplicarse la vacuna. Y esto recién está comenzando. Por lo tanto, como en un partido de fútbol, aún nos quedan 45 minutos que jugar y todavía esto no termina. Tenemos que ser responsables y tenemos que seguir cuidándonos. Es así, es nuestra realidad. Hacemos una pausa y ya continuamos con más informaciones. Por respeto a la otra persona, yo tengo que usar los medios y todas las medidas de protección que hayan y que se puedan utilizar para proteger a los demás y protegerme yo también. Yo, por lo menos, en mi viaje es bien corto en locomoción colectiva y ahí sí me uso la mascarilla permanente. Llego a mi hogar, me lavo antes de saludar a mi familia, me lavo con jabón. Como está mandando el protocolo, si hay que salir a alguna parte, como a médico o algo, siempre se hace con todos los resguardos necesarios que nos han provisto las autoridades sanitarias, nos han enseñado y creo que si seguimos estos protocolos, vamos a salir adelante de esto. Y le hago un llamado a las comunidades yankigüe, a la comuna yankigüe, a los alrededores, al campo, a todos los sectores, que por favor tomen conciencia de que esta enfermedad debemos tomarla con responsabilidad. Bien, estamos de vuelta y vamos a comenzar con una noticia que es bastante, se puede decir, de reciclaje, de cultura, de folclor. Porque el conjunto folclórico Danzares del Lago está realizando campaña para recolección de ropa. La idea de esta recolección es poder juntar esta donación para posteriormente poder confeccionarse su propio vestuario para este grupo folclórico. Veamos la siguiente nota. Campaña sustentable Recicla tus retazos de tela organizada por el conjunto folclórico Danzares del Lago de la comuna de Yankigüe busca juntar prendas que ya no ocupes con la finalidad de confeccionar faldones para las bailarinas y ayudar a nuestro medio ambiente. Estamos trabajando en un proyecto que nos adjudicamos con el INJUP, que es un Participa 2020. Y dentro de las bases, el proyecto tenía un ítem que era trabajar la sustentabilidad. Y nosotros encontramos súper bueno poder hacer los faldones que usamos nosotras las bailarinas y los boleros que usan los chiquillos trabajarlos con material reutilizable. Una ayuda para el medio ambiente y además en beneficio para el grupo Danzares del Lago que constantemente deben estar confeccionando trajes de alto costo. El retiro de las prendas se realiza en el propio domicilio del donador para evitar exponerse ante cualquier situación frente al virus. La idea es que tampoco la gente como que salga y se exponga. Entonces nosotros vamos, coordinamos un horario, retiramos y nos ha ido súper bien. Ya tenemos bastante material y esperamos seguir juntando mucho más porque como te digo, confeccionar un faldón no es menor. Entonces pensamos que nos va a ir súper bien y la idea es ocupar nada de tela nueva. La idea es que esto sea 100% con material reutilizable. El objetivo con las prendas recicladas es realizar faldones para mujeres y boleros para hombres para la confección de trajes típicos afrodescendientes que aproximadamente se necesitan 3 a 4 metros para poder realizar el faldón que tiene como característica ser largo y ancho. Yo invito a toda la comunidad de Yanquiwe que esté viendo el programa a que se suma a esta campaña. Siempre uno en casa tiene alguna polera, alguna blusa, camisa que tiene por ahí olvidada en el closet, así que que la pueda sacar. Hay que nos contacte por las redes sociales. Tenemos nuestro Instagram y Facebook. Ustedes nos hablan por interno. Nosotros recibimos los mensajes y como dije, coordinamos nosotros el retiro. No es necesario que vayan a las casas de nosotros, sino que coordinamos un horario a convenir y con los chiquillos nos coordinamos y podemos ir a sus hogares. Esta campaña estará vigente hasta el 15 de enero de 2021 y para coordinar el retiro de las prendas en desuso podrán contactarse a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram con el nombre de Danzares del Lago. Una vez finalizada la confección de la vestimenta de los bailarines, se espera mostrar lo realizado en una actividad que el conjunto folclórico está realizando. Una medida bastante inteligente, ropa reutilizable, nada nuevo como decía la cuña, parte de la cuña, donde usted, la comunidad, puede donar una polera, a lo mejor una blusa, para que ellos después lo puedan reutilizar y ocupar en lo que necesitan en vestuario, tanto para mujeres como para hombres. Una muy linda forma de poder tener lo que ellos necesitan, en forma muy sustentable, muy inteligente, y también donde la comunidad se sienta comprometida con este grupo folclórico Danzares del Lago. Felicitaciones. Pasamos a la siguiente información. Nos habla de turismo, nos habla de información, nos habla de nuestra comuna. Se inauguró el Totem Informativo Turístico. Se trata del primer punto de información turística que funciona en el kilómetro 4 a este que se le denominó Totem Informativo, a quienes quieran conocer nuestra comuna y también sus sectores rurales. Yanquiwe, Puerto Varas, Puerto Octay y Frutillar son las cuatro comunas que componen la Cuenca del Lago Yanquiwe. En todas ellas se construyeron Totems Informativos. La iniciativa fue realizada a través de compromisos adquiridos en el proceso de declaratoria a zona de interés turístico de la Cuenca del Lago Yanquiwe y financiado por el Gobierno Regional de los Lagos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por medio del programa Gestión del Territorio Turístico. Este es un proyecto que fue financiado por Sernatur para la zona de interés turístico en la cual estamos trabajando en conjunto con las cuatro comunas de la Cuenca del Lago Yanquiwe, que es Puerto Varas, Yanquiwe, Frutillar y Puerto Octay. La verdad las cosas que contarles es que ha sido un trabajo de bastante tiempo, de mucho trabajo de parte de todas las comunas que ha sido lo más interesante porque hemos podido trabajar en conjunto las cuatro comunas para poder lograr este proyecto. Fue un diseño en conjunto de las cuatro comunas, así que yo creo que eso es lo más interesante de este proyecto que se materializó la semana pasada. La instalación de este tótem en forma de señalética en un punto del lago Yanquiwe está ubicado exactamente en el mirador de Yanquiwe a cuatro kilómetros de la municipalidad por la ruta B-155, que va a permitir visualizar de mejor forma el territorio. Además, será una fuente de información para el turista que visita la zona, permitiendo saber en qué punto se encuentra y hacia dónde quieren dirigirse. Una vez que tú te paras y empiezas a observar el panel, tú te puedes dar cuenta y ver, digamos, lo que hay a tu alrededor sin tener la necesidad de acercarte a una oficina de información turística y evitar un poco el contacto, este distanciamiento social que se dice que hay que tener por época de pandemia. Así que por ese lado igual está bien, así que ahí vamos trabajando de a poquito. Son pequeños logros que en el fondo son súper importantes para cada comuna. Por contexto pandemia, es importante generar este tipo de información al aire libre con paneles informativos, donde se puede acceder a toda la información sin necesariamente ir a una oficina de turismo. La comuna de Yanquiwe aún no es declarada una zona de interés turístico, pero una vez que se declare zona turística se podrán postular a más proyectos de este nivel, como fue el caso de esta infraestructura informativa. Una interesante nota, una interesante alianza que se hace en la cuenca del lago Yanquiwe, Puerto Varas, Yanquiwe, Frutillar, Puerto Octay. Entregar información en conjunto, trabajar y potenciar esta gran cuenca que está llamada a ser un eje turístico realmente fundamental, importantísimo en esta parte del sur de Chile. Así se llama este tótem informativo que ya vemos en imágenes que Yanquiwe también está haciendo lo suyo. Sin duda, una muy buena idea. Estamos llegando al término. Estamos llegando al término de este informativo denominado Yanquiwe Noticias. Es un Yanquiwe que está entregando todo lo que quiera. Yanquiwe al día, Yanquiwe noticioso, Yanquiwe cultural, Yanquiwe deportivo. Hemos querido entregar todo el trabajo de un grupo humano, técnico, de profesionales que están en este Canal 50. Cerca de dos años y medio, si no me falla la memoria, que ya este canal se viene desarrollando. Entregando cultura, entregando noticias, entregando eventos deportivos, eventos culturales. Este verano, lamentablemente, no vamos a poder estar como acostumbramos con todas las actividades que vimos el verano recién pasado. El motivo está más que claro. Pero igual vamos a entregar noticias, vamos a estar entregando eventos. Por ahí este año hubo algún evento folclórico online, donde también estuvo presente nuestro canal de televisión. Y tantas otras informaciones que se han venido desarrollando. Queremos dar las gracias por su sintonía. Queremos entregar también, ¿no es cierto? A veces estamos acá en nuestro canal, estamos entregando noticias, estamos entregando tantas cosas, y no estamos ajenos a que se puedan cometer ciertos errores. Bueno, son las cosas de la vida. Somos seres humanos, como ustedes también. Pero sí queremos dar las gracias por la recepción, como nos están recibiendo en Puerto Mono, en Puerto Varas, en Yanquihue. También sabemos que en Chiloé, en la provincia de Osorno, acá mismo, en nuestra comuna yanquihuana. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes. El desafío es grande para todos. Llega la fiesta de fin de año y solamente estar juntos con lo que más queramos. Seguramente van a haber muchos que van a faltar a la mesa, que ya este año partieron. Nuestras condolencias y nuestros respetos para aquellas familias que hoy están sufriendo. Y queremos también entregar un mensaje de esperanza que el próximo año sea bueno. Bueno en el sentido de tener salud, bueno en el sentido de encontrar trabajo, bueno en el sentido que volvamos a la normalidad. No pedimos más que eso. Pedimos solamente que nuestros televidentes, nuestra gente en el sur, se siga cuidando para que podamos seguir juntos. Hoy es nuestra última edición. Queremos darle las gracias por su sintonía y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo año. Soy José Miguel Echeverría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!